No lo sabes Chat, arte ¿Quién eres tú? ¡Boo! 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 ¡Ooooh! ¡Increíble! ¡Ooooh! ¡Uff! ¡Ooooh! ¡Si! ¡Dios! ¡Ooooh! ¡Dios! ¡Me vuelvo loco! ¡Toma eso, imbécil! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va el DJ? ¿Por qué te estás riendo? ¡Ah! ¡Porque estás parado sobre la trampa del Rancor! ¡Soy otro Hitler! ¡Chat! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo... Yo ya sé quién gana. Stephen Hawking gana, chat. ¡No! ¡No, chat! ¡Stop, tío! ¡Stop! ¡El cine! ¡Es buenísimo, eh! ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Tiene más este tío? Quiero ver si tiene más, eh. Porque hay... ¡Tiene tres! ¡Tiene tres! ¡Tiene puntos tres! O sea... ¡Tiene tres partes! ¿Pero qué? A ver... ¡Ah, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiene una parte tres! ¡Let's go! ¡Hace dos años! Vamos a ver... ¿Qué pasa ahora? ¡Uff! ¡Uff! ¡Dark Vader! Allá vamos. ¡Se viene! ¡Uhh! ¡Dios! Jajaja ¿Qué buena? ¡Oh! Si Dios Oh No No Lo mataron Nein, nein Mi Führer Bueno, pues parece que Parece que ya no hay más, eh Parece que ya está, eh Ya no hay más